¿Qué es la reducción de costos? Creemos que hemos logrado un nivel de ahorro que es consistente con lo que teníamos programado. Nosotros nos propusimos cuando partió este proyecto y programa de reducción de costos una cifra del orden de los 600 millones de dólares en el periodo 2013-2014. Estamos en una buena trayectoria para lograr ese número. El impacto del precio del cobre, como mostramos en esa lámina, es del orden de 470 millones y la diferencia de excedentes es del orden de 490 millones. Así que, haciendo ese ejercicio simple, los excedentes habrían sido bastante similares a los excedentes del mismo periodo del año anterior. No vemos cambios sustantivos en los fundamentales del mercado del cobre y que se mantienen, por lo tanto, en términos relativos, ¿no es cierto?, favorables. En el más cortísimo plazo hay alguna mayor producción entrando al mercado del cobre por proyectos, pero ese efecto, según lo han destacado los analistas en general, tiende a disiparse y a ser absorbido en un periodo relativamente corto. Y hemos ido, por lo tanto, muy pausadamente recorriendo la puesta en marcha del tostador y esta ha ido ocurriendo, haciendo los ajustes necesarios, pero de acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestros programas y nuestros planes. Y hoy día, por lo tanto, nos encontramos, yo diría, con bastante tranquilidad de que el tostador está operando con disponibilidades que van aumentando progresivamente. Y, por lo tanto, esperamos, yo diría, en los próximos meses que deberíamos estar de acuerdo al plan en régimen.